Señoras y señores, queridos estudiantes que hoy se gradúan, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidos a nuestro campus central, ubicado en uno de los hub o complejos de salud más importantes del país. El día de hoy vamos a ser partícipes de la ceremonia de graduación de la 62ª Promoción de Medicina 2022 Otto Barnabí Guillén López de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Esta es una ceremonia académica que refleja varios simbolismos que pertenecen a la tradición universitaria herediana. Estimada con la concurrencia, nos ponemos de pie para recibir a la 62ª Promoción de Medicina 2022 Otto Barnabí Guillén López de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Este es el mayor de laарquilla de ¡Gracias! 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 Los recibimos con un gran aplauso. Saludamos también la presencia de tres queridos profesores El doctor Otto Barnabí Guillén López, epónimo de la promoción La doctora Carla Beatriz Tafur Bancés, madrina de la promoción Y no la veo por aquí, pero la doctora Nathalie Leiva Reyes, también madrina de la promoción Debe estar con sus pacientes Señor rector, solicito su anuencia para dar inicio al programa correspondiente A la ceremonia de graduación de la 62ª promoción de medicina 2002 Otto Barnabí Guillén López La 62ª promoción de medicina, Otto Barnabí Guillén López Culminó sus estudios en el año 2022 con 140 graduandos Siguiendo con el programa, invitamos a este podio a Sammy Alberto Castillo Flores Quien hará una breve semblanza del epónimo de su promoción Hola, buenos días con todos Compañeros, colegas, doctores, autoridades de la universidad, padres de familia, familiares Es un placer poder estar con ustedes aquí, presente el día de hoy No se imaginan cuán importante es este momento para todos nosotros como estudiantes El día de hoy estamos aquí reunidos para celebrar nuestra graduación Y principalmente poder hablar sobre la persona que hemos escogido como epónimo para nuestra promoción Que es el doctor Otto Guillén Tenemos la gran suerte de haber tenido a nuestro doctor Que fue nuestro profesor cuando llevamos el curso de clínica médica La cual muchos de nosotros podamos recordar Y no me dejaran mentir que fue uno de los mejores cursos que hemos llevado hasta ahora El mejor curso en cuanto respecto a organización Recuerdo perfectamente que muchos de mis compañeros han podido comentarme En los pasillos de la universidad Lo bien estructurado que estaba el EVA en ese momento La cantidad de artículos que nosotros teníamos disponibles Para poder informarnos más acerca de cada tema que veíamos Además, una de las cosas que caracteriza al doctor Otto Guillén Es la importancia que él pone Cada vez que nosotros teníamos alguna duda sobre algún tema La importancia que él le daba a resolver todas nuestras preguntas Donde creaba en el aula un ambiente donde Cada uno de nosotros no tenía miedo de poder equivocarse De poder aprender Posteriormente, también conversando con varios de mis compañeros Esto se vio reflejado en nuestro desempeño En el ámbito hospitalario Cuando ya pasamos a cursos dentro del hospital Posteriormente, el internado Nosotros pensamos que el doctor Otto Guillén Dada su amplio expertise en el área de pedagogía médica Demostrado ampliamente por todos los trabajos que ha publicado Agradecemos mucho que haya aplicado todo ese conocimiento Que usted ha adquirido a lo largo de todos esos años En nuestro aprendizaje Es importante para nosotros Dado que definitivamente usted Sirve como faro Que ilumina nuestro camino Hacia ser un mejor profesional Un mejor doctor Nosotros el día de hoy Pues estamos aquí reunidos para poder hablar sobre todos Todos los logros que hemos alcanzado Y es una pena que no podamos tener el tiempo suficiente Para poder hablar de los amplios logros de cada uno de nosotros También de nuestros doctores que han tenido con nosotros Sin embargo, es muy placentero poder compartir el día de hoy Juntos este día tan importante Y sin más que decir Muchas gracias doctor Otto Guillén Por todo el tiempo que usted ha compartido con nosotros A lo largo de toda nuestra carrera Ya sea dentro de la universidad Como también en sus redes sociales Donde usted continuamente postea Material académico Que nos ha servido definitivamente mucho Cuando quisimos prepararnos más Para nuestro trabajo Que veníamos haciendo Estudiando para el INAM Muchas gracias Por todo su tiempo Agradecemos a Sammy Alberto Castillo Flores Por las palabras brindadas Invitamos al profesor doctor Otto Barnabí Guillén López A subir al estrado A recibir un presente a nombre de la promoción Gracias Alegre Gracias Gracias. Muchas gracias. Invitamos al estrado a la doctora Carla Tafur-Bancés. Y a la doctora Nathalie Leyva Reyes, que está llegando en breve. Estamos en comunicación con ella. Buenos días con todos, estimadas autoridades, estimados colegas. Buenos días. Señores padres de familia que están el día de hoy. Bueno, yo soy la doctora Tafur, soy una de las profesoras de sus hijos. Una de las madrinas el día de hoy. Nuevamente les expreso mi profundo agradecimiento. Me siento sumamente emocionada y honrada, al igual que la doctora Nathalie Leyva, de que nos hayan elegido como madrinas de su promoción. En lo personal, bueno, los conozco desde tercer año. ¿No se va? Estructura y función respiratoria. Sus hijos han tenido la amabilidad de prestar atención durante las clases, no dormirse conmigo, reírse de mis malos chistes en la clase. Y han tenido la amabilidad de confiar en lo que a buena manera hemos podido brindarles a lo largo de estos años. En algún momento de su desarrollo profesional tuvieron que parar y recibir parte de su educación por vía virtual debido a la pandemia. Aún así, tuvieron también la bondad de tolerar los horarios locos que manejábamos en ese momento, sus profesores que teníamos que estar en los hospitales tratando de colaborar en el control de esta enfermedad. Quiero recordarles algunas cosas de las que ya conversamos el día jueves. Una es, cuídense a ustedes mismos. Muchas veces dejamos de lado nuestra salud física y mental en aras de perseguir una carrera que es bastante trabajosa, dura, pero que en el fondo da satisfacciones. Muchas veces nos olvidamos de comer, dormir, bañarnos, sobre todo cuando estamos tarde por llegar al hospital. O cuando estamos en plena guardia. Recuerden que tienen que cuidarse ustedes mismos porque esa es la única forma de lograr el cuidado de nuestros pacientes a futuro. Recuerden también que no está mal equivocarse. Sin embargo, siempre hay que tratar de aprender del error, corregir el error y asumir el error también. De buenas aras, ojalá en el futuro algunos de ustedes también estén como yo enseñando. Y aprovechen esos errores para justamente transmitir a sus alumnos lo que a buena manera ustedes han aprendido a través de la experiencia. Nada, los estimo muchísimo, de todo corazón, de verdad. Estoy muy contenta y muy orgullosa de lo que han conseguido el día de hoy. Sé que muchos de ustedes van a lograr muchísimas cosas más. Algunos en el ámbito más académico, otros en el ámbito tal vez un poco más de la gestión. Pero, por lo menos, de lo que he podido conversar con ustedes, conozco alguito de sus sueños y sus metas. Y estoy más que segura que las van a conseguir. Nuevamente, mis felicitaciones. Estamos muy contentos todos sus profesores del momento que están viviendo ahora. Y espero que no se olviden de su casa, de la universidad, el hospital. Son bienvenidos cuando ustedes lo deseen. Y ahí estaremos para poder conversar con ustedes. Felicitaciones. Queridas autoridades, queridos ahijados, disculpen la tardanza, pero hay algunas cosas locas que uno hace cuando tiene cariño y estima a personas que el día de hoy me han complacido en elegirme como primera vez como madre en una promoción. He tomado un avión. Los veo y me siento muy emocionada porque mis pequeños, aquellos chicos súper inteligentes, empeñosos, que hace siete años decidieron enrumbarse en este maravilloso mundo que es la medicina, el día de hoy se convierten en la medicina, el día de hoy se convierten en mis colegas. Me siento más emocionada aún porque al ver a ustedes en sus rostros de felicidad, recuerdo aquellos momentos que hemos compartido juntos, aquellos años de docencia, en los cuales ustedes han aprendido que la principal labor del médico es el paciente. Es por ellos que estamos aquí, cuántos días, cuántas madrugadas, no hemos estado corriendo por ellos, no hemos estado leyendo o consiguiendo hasta lo imposible para que ellos puedan salir adelante. Hoy también es un día muy especial porque ustedes, créanme que con toda la seguridad va a ser una de las pocas veces que van a poder estar reunidos todos como promoción. La familia que han formado ustedes, los hermanos, porque eso es lo que son ustedes, siempre tienen que estar comunicados, mantenerse unidos y no olvidar que el espíritu difunde por doquier. Que a donde ustedes vayan, sean esos seres de luz que han iluminado nuestras vidas y que iluminan el sendero también de sus padres y familiares que hoy los acompañan. Señores padres de familia, no duden que tienen a los mejores hijos del mundo. Los he visto esforzarse día a día y sé que aunque ha sido un poco difícil porque no siempre hemos tenido el tiempo disponible para ustedes, no siempre hemos podido compartir mayor tiempo libre o quizás responder las llamadas que ustedes cariñosamente hacían para saber si estaban bien, hoy da frutos. La confianza que han puesto en nuestra universidad es ratificada con el primer puesto que sacaron nuestros alumnos en el examen nacional de medicina. Pero más que una nota, yo creo que deberían sentirse orgulloso por las grandes personas que han formado, aquellos seres humanos que se dedican en tiempo y en corazón a ayudar a los más necesitados, a entregar sus conocimientos, su amor, a darle compañía y una palabra aliento a los que más necesitamos. Porque si bien es cierto, no siempre podemos curar, muchas veces podemos solamente aliviar y sobre todo acompañar. Hoy quiero expresarle nuevamente las gracias, queridos ahijados, por esta honrosa mención que me han hecho. Espero poder seguir comunicándome con ustedes y seguir celebrando con ustedes cada uno de sus éxitos. Que Dios los acompañe en su camino y que este sea el inicio de una exitosa vida laboral. Que todos sus sueños se hagan realidad y que el espíritu de ser herediano quede en alto como siempre lo ha hecho. Muchas gracias. Invitamos a Lian Chang Sedano y Nairuz Mini Palomino Robles a subir a este estrado para hacer una entrega de presente a las madrinas de la promoción. Gracias. Pedimos a la doctora Nathalie Reyva-Leyes y a la doctora Carla Beatriz Tafur-Bancés que se pongan en el centro del estrado para la entrega del presente. Gracias. Muchas gracias. Aplausos